No sé qué es el alcohol ¡Y ahora! ¡Buenos días! ¡Feliz cumpleaños, Eli! Con mucho cariño, ¿eh? Para Magoder Señor, yo no haré Porque en realidad no soy Mi dominidad Me perdió los ojos Frente a frente ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Quédate a los ojos Frente a frente Mi vida es de amor Pero sé que nada Ahora sigue en tu creer Si eres yo De tu propiedad Pero no te sientes No sientas de amor Por decir adiós Que yo no me quiero Y la familia Macheco La gente es guacho Como baila, como baila Ahí Así se baila, se disfruta Ósalo Con la gente es guacho No sé que nada Algo está pasando No por mi mente Esa que os va a dar Menes y dolor Tal vez lo muere Seca y lloraré Porque en realidad Soy tan fuerte Mi debilidad Es el que no somos Frente a frente Mi vida es de amor Pero sé que nada Ahora sigue en tu creer Quisiera escuchar Tu propio labio No me siente No sientes de amor Me decida adiós Si yo no me quiero Chocolata 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 Para Eli Para Eli La familia Macheco Con cariño Y donde están las chicas solteras La soltería con la mano para arriba Eso Y que viene la soltería Vamos a gozando ¿Dónde está la chica fiel de guacho? A ver Qué mentirosa No mientas No mientas No vale mentir No vale mentir Y nos vamos a San Juan de Origancho Allá vamos Con la gente de guacho Con cariño La gente está gozando Con la monstrua de Juancho Peña Vamos gozando Vamos brindando Y ahora Gózalo, disfrútalo Y báilalo En la pared Perdóname 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 Tienes que me te voy a cambiar Llevaré Llevaré Un plomo de bronzas a mi amor Ya quiero Para salvar Nuestro amor Nuestro amor Serena 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 morena Dios mío Su mirada Tienes que me va a cambiar No puedo resistir Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Mueve Así Lo mueve Lo mueve Popo 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 Dios mío Vamos a ver a esta chica Ay, ay, ay Vamos a gozar Señores Con la monstrua de Juancho Peña La gente guacho Para Eli Para ti Eli La guamina Pacheco Vamos a gozando Brindano Vamos a bailar Vamos a ir disfrutando Así tomando Para que la gente Que sigue llegando Esto es la gente Con un ratito Señores Chiboyita Quinceañera Por favor Ay, ay, ay Ah, mire como la mueve Peladita Peladita Se va pa' Lima Se va pa' Lima Peladita Pati, charapa Peladita Deja guacho Deja guacho Se va a Lima Vamos a gozarnos Ay, alo Feliz cumpleaños Maribel Dice ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo En triste soledad Recuerdo esta noche En que dijiste adiós Y aquel último beso Que no olvidaré Dice que hoy Más puto que aquel Que nunca te importé Yo sé que lloras Dentro de tu corazón Que como yo Nadie te amará Quieres volver Yo sé que tú Quieres volver No puedes ser feliz Si mi cariño Quieres volver Quieres volver No puedes ser feliz Si mi cariño Yo no lloro Yo no lloro No vale la pena Yo no lloro Para la gente de guacho Y la gente de guacho Como baila Yo no lloro ¿Para qué llorar? No lloras por amor Si un amor se va Se velas Se velas Dejala que se vaya Por donde vino Que se vaya La familia Pacheco Para Mago Verri Eli Pacheco Ahí Por ahí Como te gusta a ti Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Yo no lloro No vale la pena Porque me curaba amor Que yo le tuve Por la misma causa Mucho llora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella se marchó ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó ¡Yeah! La gente de guacho Sé que no podré Odiar la cama Solo ruego a Dios Que la perdone por mí Donde o temprano Otro amor vendrá Y yo te esperaré Sí Ahí Por ahí Como te gusta a ti Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Y yo no lloro Tiene ya por amor